Cuando uno a la calle Cuando uno a la calle Cuando uno cuando preso está Si algún día la cárcel va Tus amigos no te ven La cárcel tiene azotea Y un jardín en medio del patio Eso parece un palacio Con los pisos que blanquea Te dan luz para que veas Si acaso quieres ver Te dan agua pa' beber Y café por la mañana Esa es la cárcel, mi pana No la quieras conocer Pregunta, pregúntale a Mario Lugo Que está allí con cinco años No, no, no No la quieras conocer Si tú vas por esa mañana Pues nadie a ti te va a ver No, no, no No la quieras conocer Camina, 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 camina Camina, 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 derecho No vaya a meter un pie Y decían que no, 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 no Y decían que era no Y hasta que la cama quiere No, no, no No la quieras conocer No, no, no No la quieras conocer Mírate a la que se ve Que entonces, entonces tú vas a ver No la quieras conocer Sigue mi consejo Sigue mi consejo Mira que viejo No la quieras conocer Vem, 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 vem Vem, vem, vem La princesa Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem